Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 10 de mayo, recordaremos a San Juan de Ávila Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, hacia el año 1499 y muere en Montilla, Córdoba, el 10 de mayo de 1569 Desarrolló su actividad apostólica, especialmente en el sur de España por lo cual se llama El Apóstol de Andalucía no solo en vida, sino también después de su muerte con sus cartas, pláticas, sermones y escritos llenos de unción evangélica ha influido poderosamente en la historia de la espiritualidad española y universal fue canonizado por el Papa Pablo VI el 31 de mayo de 1970 Pío XII le nombró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946 el 2 de julio de 2006 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 el 2 de julio de 2006